Estos comentarios alrededor de lo que ha sido la octava reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Hoy ha sido tal vez una de las reuniones más trascendentes de estos últimos ocho años, no sólo porque era una negociación compleja, donde estaba muy claro el objetivo que todos compartíamos, que era la mejora del salario mínimo, pero que requería de todos un gran esfuerzo para alcanzar este consenso. Debo señalar y destacar que ha sido muy importante, siempre lo es en todos los consensos, el compromiso de las partes con el bien común. Y en este caso en particular, en esta negociación del salario mínimo, predominó ese espíritu, tanto en la representación sindical, en ambos sectores, tanto en la Central de Trabajadores Argentinos, como en la CGT, hicieron y aportaron a este esfuerzo que tuvo como resultado la mejora del salario mínimo, que ha sido establecido a partir del primero de agosto en 2.300 pesos. Este consenso ha sido reubicado con la presencia de la Presidenta de la Nación y del señor Ministro de Economía, que han venido al cierre de la reunión del Consejo a expresar su satisfacción por esta nueva demostración de la institucionalidad que hemos logrado alrededor del salario mínimo. No hay poco, tampoco, la necesidad de destacar que este consenso se ha dado en un contexto complejo, donde mientras en el resto del mundo se recortan salarios, se retrocede en el sistema de protección social, donde se pierden empleos, nosotros continuamos con la negociación colectiva, continuamos con la movilidad de las jubilaciones, continuamos con la defensa de los puestos de trabajo. Siempre es bueno recordar que la Argentina ha alcanzado en estos últimos ocho años un lugar de privilegio en América Latina en materia, no sólo por el hecho de tener el valor del salario mínimo más importante de la región, sino también porque también es el que tiene y ha conservado la mayor capacidad adquisitiva de este salario mínimo. Nosotros recuperamos la institución del Consejo del Salario Mínimo y el salario mínimo que había sido abandonado durante 12 años. Y en estos últimos ocho años el incremento ha sido del 1.050%. No ha habido tal vez ninguna otra variable que haya tenido una mejora de esta envergadura. Ubicándose de esa forma en lo que son los parámetros mundiales, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, cuando señala que el salario mínimo tiene que estar alrededor del 40% del salario promedio de la economía. Nosotros hemos logrado ponerlo en estos años por encima de ese 40%. Creo que esto ha sido un objetivo que nos propusimos desde el primer momento y que da cuenta de este modelo de crecimiento económico con inclusión social. Porque siempre que hablamos del salario mínimo estamos hablando de inclusión social. y esto es lo que en todo caso hoy hemos celebrado en forma conjunta empresarios y trabajadores y gobierno. Quiero, para finalizar, destacar el espíritu realmente entusiasta con que se cerró la reunión de hoy del Consejo. Un reconocimiento muy sincero de todos por esta labor que en el día de hoy demostró otra vez que el diálogo, el diálogo social, sigue siendo el mejor instrumento para construir una sociedad más igual, una sociedad más justa para todos. Muchas gracias. Carlos, Sebastián, permiso de... Me gustaría saber en qué va a consistir la negociación alrededor de las... Perdón, me gustaría saber en qué va... Cómo van a ser las negociaciones alrededor de las asignaciones familiares, si van a incluir temas de montos, de los techos y si está vinculado a la asignación universal política. No, lo que hemos quedado ha sido reunirnos con las centrales sindicales para conversar alrededor del impacto que las sucesivas negociaciones colectivas y, por consiguiente, mejora de salarios han producido en relación a los topes de las asignaciones familiares. Nos reuniremos y analizaremos este tema. Ministro, Alfredo Tramillo para Gisetela. En primer lugar, se tiene un número estimativo de los trabajadores alcanzados por el nuevo convenio. En segundo término, durante las últimas semanas algunos sectores empresarios hablaban de necesidad de abaratar los costos laborales o que los otros costos laborales se ven un incremento para seguir creciendo. ¿Cómo debe entenderse, en ese contexto, este arreglo, este acuerdo, esta sesión por parte del sector empresario en el marco del proceso de salario? Es muy difícil precisar los números de los trabajadores alcanzados por el salario mínimo. No olvidemos que hay una diferencia sustantiva. Cuando nosotros comenzamos, las negociaciones del salario mínimo solamente había incluidos en convenios colectivos aproximadamente 2 millones y medio de trabajadores. Con el renacer de la negociación colectiva, la extensión de los convenios colectivos de actividad, la generación de nuevos convenios colectivos, hoy cerca de entre 1.500 y 2.000 convenios colectivos que se firman por año, el universo comprendido en la negociación colectiva se ha duplicado. Excede los 5 millones de trabajadores, los comprendidos en la negociación colectiva, con lo cual el universo al cual se aplica el salario mínimo, por lo tanto, es más reducido. De todas maneras, se estiman que sus impactos pueden estar alrededor de los 150.000 trabajadores. Pero lo importante, lo sustantivo del salario mínimo es, por un lado, ser un valor de referencia. Estamos hablando de un valor que siempre es utilizado como una referencia de la mejora de los salarios en la Argentina. Por eso, generalmente, o por lo menos algunas veces, el aumento del salario mínimo también ha estado vinculado al promedio del aumento de la negociación colectiva en la Argentina. Nosotros creemos que hoy, como dije antes, el valor del salario mínimo en la Argentina es sumamente adecuado, inclusive medidos en términos del resto de la región. Por supuesto, la discusión sobre el tema de los costos laborales es una discusión que nunca termina de saldarse. Digamos, por lo menos que para nosotros el salario no es solamente una cuestión de costos laborales. Durante mucho tiempo se han demonizado los salarios mirándolos exclusivamente del lado de los costos. Y nosotros creemos que tiene que ver también con un modelo de inclusión en tanto buen empleo, buenos salarios forman parte indefensable del fortalecimiento del mercado interno y por lo tanto de una expansión de la economía. Nosotros hemos dejado de considerar al salario exclusivamente como un costo para considerarlo como un factor del desarrollo económico en nuestro país. Ministro, José Figueroa, Nioh, Noticias. Dentro de la hoja de ruta para las próximas conversaciones además de asignaciones, ¿se habló de modificar el monto del seguro de desempleo que estaba sin actualizar hace varios años? No, hoy no hemos hablado de ese tema. Hoy realmente la negociación estuvo alrededor del tema del salario mínimo realmente costó un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo y créanme que no nos quedó casi energía para hablar de otro tema.